El test de SLAM sentado en plano es un test neurodinámico que nos permite evaluar la mecanosensibilidad de los tejidos neuroconectivos de la cabeza, cuello, tronco y miembros inferiores. Los componentes básicos del test son la flexión toracolumbar, la flexión cervical superior o suboccipital, la flexión cervical inferior, la extensión de cadera y la extensión de rodilla. Los componentes de sensibilización del test a aplicar para aumentar la solicitación mecánica de los tejidos valorados son la flexión contralateral toracolumbar, la aducción y rotación interna de cadera y la flexión dorsal del tobillo. La sensibilización atendiendo a las diferentes estructuras nerviosas que llegan al pie se realiza mediante la eversión de tobillo y pie para el nervio tibial, la inversión de tobillo y pie para el nervio peroneo o el varo y flexión dorsal del tobillo para el nervio sural. La diferenciación estructural para relacionar la mecanosensibilidad neural con los síntomas del paciente reproducidos con el test neurodinámico se realiza mediante una de las siguientes maniobras. Reducción de la flexión cervical en el caso de sintomatología distal en miembro inferior, por ejemplo dolor en la pierna, flexión de cadera y rodilla en el caso de sintomatología proximal, por ejemplo en la zona cervical. Reducción de la flexión cervical en el caso de sintomatología distal en el caso de